¿Estás harto de la Argentina y de Grecia de Vivir a Suecia? Mira, no hace falta que te vayas a estar tan lejos. Mira esto que es increíble, mira. En el 2013, la Organización de las Naciones Unidas calificó al Paraguay como el país menos violento de América Latina. 78% de su población está dentro del rango de edad laboral. Más de 84% de sus habitantes tienen menos de 60 años y la tasa de alfabetización supera el 94%. Es el segundo país de Latinoamérica con el mayor retorno a la inversión, 22%, y es el décimo a nivel mundial. Paraguay no solo tiene la carga tributaria más baja de la región, sino también tiene ventajas únicas y fuertes incentivos a la inversión a través de un marco legal establecido. Bajo el nuevo gobierno, se han promulgado leyes muy importantes y ahora están en plena vigencia, como la Ley de Asociación Público-Privada y la Ley 60-90 de Incentivos Fiscales para la Inversión de Capital Nacional o Extranjero. La Ley 60-90 enuncia lo siguiente. Arancel de importación de bienes de capital, maquinarias y equipos, 0%. Impuesto al valor agregado sobre los bienes de capital adquiridos en el país o en el extranjero, 0%. Impuesto sobre remesas y pagos al exterior en concepto de capital, intereses y comisiones, 0%. Impuesto al pago de dividendos y envío de utilidades al exterior, 0%. Nadie va a poner un mango acá nunca. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que acabamos de ver? ¿Qué es así? Es tan ideal lo que muestra el video, que buscamos a un economista amigo, al que consultamos siempre, Fausto Espotorno, y le preguntamos si era cierto. Y nos dijo que todavía era mejor. Según Espotorno, Paraguay es el país con más futuro de América Latina. Tiene las mejores reglas de juego de la región y por eso está recibiendo tantas inversiones argentinas y brasileñas. Y escuchá esto, en Paraguay vos podés descargar de ganancias todas las compras de supermercados. Increíble.